¡Qué bonito que hay, eh! Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Las almas puras son rosas blancas Y las que sangran son rosas rojas Y si a sus sueños un alma arranca Es una rosa que cruel desotra Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Almas que hieren con sus inquinas Entre las almas que un fuego de amor consumen Rosas que musan con sus espinos Rosas que besan con sus perfumes Almas enfermas de amargas guitas Rosas sacadas, bustias maravillosas Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Oh, 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 oh Okay Ok.